El brasileño Wanderson vivió un momento bochornoso luego de marcar un gol en el duelo entre el Ludo Goretz y el Slavia Sofía. Cuando el marcador iba 0-0, el jugador marcó al 78. Fue a correr directo a las gradas, saltó la valla de publicidad y la esperó. Cuando arribó, se fundieron en un beso. Al momento de regresar a la cancha, las acciones seguían con un ataque del cuadro rival. El árbitro central había anulado el gol por fuera de juego.